aquí es el papel vamos a leer para que que vean dice ayuda para la mirta para una plancha de cocinar o hacer tortillas dice aquí dice de parte de mi esposa y yo de Bayron de Paulito que son mis hijos Gerson, Lilian, Carmela, Irina y hermano Mito, uno de la iglesia que me dio un poquito también reunimos un poquito acá a uno y le traemos un regalito para acá para que sean las tortillas esto es para quitar las tortillas de las tortillas ven el vestir por favor te traen sillas, Mirna aquí viendo estampos, un pegado ayudarla con soy tambor ay mierda después va a hablar ahí viene plancha ponela esa en el cerro ayúdales ay que están deteniendo arriba si es verdad ahí está que planchota qué bendición aquí vos aquí bien aquí bien hablamos pues les agradezco yo a todos ahí a los hijos de don Raúl que yo los conozco me acuerdo de ellos y les doy gracias a Dios que Dios los debe cuidar muchas gracias por el regalo que me han dado pues yo les agradezco mucho y no hay ni con qué pagarles pero algún día nos iremos a volver a doña Santos yo me acuerdo de la Carmelita de la Lilian de todos ellos de Raúlita y muchas gracias a la Dina también saludos a todos y les agradezco a Bayron porque yo los vi chiquititos de ellos pero sí yo me acuerdo de todos ellos muchas gracias a todos bueno qué bendición más grande Dios bendiga a mano Raúl su familia por esta obra que están haciendo una obra muy buenísima aquí ella necesitaba de esta planchita y miren qué bendición que Dios les bendiga por ese gran regalo miren qué chulada hasta para que ellas me siento bien gozosa gracias a Dios miren dos cosas que uno no las tiene y ni las esperaba y ni las esperaba pero qué bendición pero son bendiciones de Dios también con Raúl también que él la vino a dejar aquí también y él también me ha ayudado en esto así es bueno esta viene de vos estamos nosotros en los restaurantes compramos una nuevita para usted para que las tortillas aquí miren les debo hasta aquí miren así es bien vamos a hacer cómo se le da vueltas tortillas así que nada muchas gracias muchas gracias a todos así que me siento contento ahora ya estamos entregando esto Dios le bendiga a mis hijos y hermano Mito que también me colaboró con esto también la Mayra también la Mayra también me colaboró con esto así que la Mayra muchas gracias también aquí estamos haciendo la entrega a la Mirna que ella no tenía esto y ahora le va a dar a la puta echando pocas acá en esta plantilla Dios le bendiga y bendiciones Dios me va a ayudar la María y Dios le bendiga